Quiero recordarte que un día juraste Amor eterno, eterno amor, oh sí Quiero recordarte que un día juramos No dejarnos nunca, nunca, no amor No dejarnos nunca, nunca decir adiós Y hoy veo que se te olvidó Quiero recordarte que me amaste Y me dijiste que yo era tu sol Tu todo en amor Y ahora veo que se te olvidó Ya se te olvidó Que un día fuiste mía aquella noche de pasión Días de alegría que dices fue un error Todo eso ya se te olvidó Ya se te olvidó Tantas cosas que planeamos Tú y yo Ahora te dio amnesia Que se yo Todo eso fue un error Ya se te olvidó Que dijiste que por siempre así Los dos Hasta que un tercero Otro llegó Ya se te olvidó 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 Que un día fuiste mía aquella noche de pasión Días de alegría que dices fue un error Todo eso Todo eso Ya se te olvidó Ya se te olvidó Ya se te olvidó Ya se te olvidó Gracias.